Olivia no quiere bañarse. Olivia no quiere bañarse. ¿Por qué tengo que bañarme todos los días? Ella piensa que es suficiente con una vez por semana. No, mejor una vez al mes. Sentarse en la bañera a jugar un rato no está mal. Pero claro, una madre nunca se conforma con eso. Hay que lavarse el pelo, tener cuidado de que el jabón no entre en los ojos y luego poner la cabeza debajo de la ducha. Eso sin contar con que después hay que desenredar el pelo. Y el pelo de Olivia es el terror de los peines. La mamá de Olivia le ha dejado jugar un rato con sus muñecos nadadores y su delfín de hélices. Pero ahora su mamá tiene la ducha entre las manos. Ahora no hay quien se libre de lavarse los pelos y los rulos. Ay, por favor, te lo pido, mami. Esta noche no, ¿está? Esta noche no. Sí, 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 Olivia. Ayer me dijiste lo mismo. Y no te lavé la cabeza, con la condición de que hoy no protestarías. Como Olivia pone cara de pocos amigos, su mamá empieza a contarle una historia. Mira, Olivia, cuando yo era muy chiquita, me bañaba con mi hermana. Éramos seis hermanos y mi mamá, tu abuela, no podía estar tanto tiempo conmigo como yo estoy contigo, Olivia. Cuando me desenredaba en el pelo, también a mí me dolía mucho. Así que le dije a mi madre, No te preocupes, mamá, que yo me peino sola. Pero no me peinaba, me hacía una coleta para disimular. Así me pasé muchos días sin deshacerme los nudos. Un día de fiesta, mi madre me dijo, Hoy déjate el pelo suelto. Entonces se dio cuenta de que mis pelos estaban tan enredados que ningún peluquero los podría peinar. Me tuvieron que llevar a la peluquería. El peluquero al verme suspiró y dijo, Hay que cortar. Y me dejaron el pelo muy, muy, muy cortito. Desde entonces sé que es mejor peinarse todos los días sin protestar. Con esta historia, el mal rato de hoy se ha pasado volando. Ahora Olivia está ya mirándose en el espejo. Tiene el pelo peinado y muy pegado a la cabeza. Y ya no se acuerda de sus protestas. Y sale del baño. Después del baño, Olivia va a acostarse. Y ya piensa en mover los piececitos contra las sábanas. Se imagina que son peces en un agua cálida y suave. Cierra los ojos y al abrirlos ve que su pelo ha crecido. Se ha estirado, que es el pelo que siempre soñó. Su mamá entra en el cuarto y la mira. Olivia, ¿dónde está Olivia? Olivia, soy yo. No, 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 mi Olivia. Es una Olivia con unos rulos color zanahoria. Yo soy Olivia, ¿de verdad, mamá? No, 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 de ninguna manera. Olivia abre los ojos. Una mano le toca la frente sudorosa. Es la de mamá. Yo soy Olivia. Claro que sí, cariño. Ahora sigue durmiendo. Y Olivia sabe que la mano de mamá estará entre sus manos hasta que ella vuelva a sumergirse en el profundo mar de los sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!